... Vemos ahora al Sensei Sakanashi de Alardo, sexto Damm, cumpliendo sus 35 años de práctica el próximo fin de semana que festejaremos con un seminario con participación nacional e internacional a realizarse en la Central Seikidojo Capital. Hemos visto técnicas de retención, de proyección, muchos, casi todos movimientos circulares de no impacto en sentido de la articulación para protegernos, pero inevitablemente ser dado vuelta al ataque, invertir la energía o la fuerza del ataque que vuelve hacia el atacante. Sensei Leonardo dirige el Centro de Difusión de Alquido, como les dije, con su casa matriz, aquí en Bursaco. Trabajante desde sus cuatro años. Aikido, creado por el gran maestro O-Sensei Morihei Ueshiba, arte marcial llamado contemporáneo, ha desarrollado la no violencia en un arte marcial. El gran maestro fallecido en 1969. La dirección actual en Japón está a cargo de su nieto, Politero Ueshiba, Sensei. En ataques múltiples, la dinámica es fundamental. No quedarse práctico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.